Exitosa resultó la demostración de la enseñanza-aprendizaje de los cursos vacacionales organizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas en coordinación con Liga Deportiva Cantonal, acto que se cumplió en el Coliseo José Gallardo Moscoso la noche del miércoles 20 de marzo con la concurrencia de padres de familia, instructores, alumnos y de otros sectores poblacionales. Se cumplió presentaciones de baile con la intervención de niños y adolescentes haciendo gala de sus habilidades y destrezas adquiridas como consecuencia de las enseñanzas de parte de su instructora licenciada Lorena Macas, lo que cosechó el aplauso ruidoso de la concurrencia. De la misma manera los niños y adolescentes hicieron una exitosa demostración del manejo de los instrumentos musicales, guitarra, violín, saxo, trompeta, piano y percusión, cuyas enseñanzas estuvieron a cargo de los instructores cubano Humberto Cuervo, Jorge Astudillo y Fabricio y Rubén Toro, mereciendo los mejores comentarios de parte de la gran concurrencia. Como se recordará los cursos vacacionales fueron sobre baile, dibujo, pintura, guitarra, violín, saxo, trompeta, piano y percusión, así como de natación, ajedrez, básquet, fútbol, cheerleaders y bailo-terapia. En el acto intervino el alcalde José Cueva González, quien agradeció a los instructores, a los padres de familia y a todos los niños y adolescentes participantes. También hizo uso de la palabra el presidente de Liga Deportiva Cantonal Ingeniero Carlos Gallardo, resaltando la importancia de estas actividades interinstitucionales.